Alex, por aquí también está Alex Hola chicos, pero bueno Ok, no sé si alguien más me ha dicho algo Me falta por saludar a alguien o algo Es que acabamos de empezar Han empezado fuerte los chocobos, han empezado fuerte Vale, este es el pack Lo tenemos, lo he comprado a través de Instant Gaming Gracias a vuestro apoyo en el canal Con el referral que utilizáis para comprar Vuestros juegos, pues hemos podido adquirir Este pack de accesorios para el canal Chicos, así que muchas gracias Como siempre, por todo el apoyo ¿Qué vamos a ver? Vamos a vivir con fantasmas Seres fantasmales Seres fantasmales Vamos a tener que purgar la casa Y calma a los espíritus Sí, chicos Todo esto va a pasar Así que Voy a hacer una cosita porque Con el pack Te viene una casa de fantasmas ¿Vale? Una casa paranormal Así que En esa casa Van a vivir Unos suscriptores Lo veremos Lo veremos Así que estar preparados Estarse preparaditos Van a ser Van a ser Tres suscriptores En esa casa A ver Les enseño un poquito los objetos Por encimita ¿Vale? Tenemos estos peinados Si ven aquí Algún top Alguna camisa Vestidillos ¿Vale? Y peinados por los niños Muy poco De accesorios Para hacer un par de accesorios Tiene pocos accesorios De Sims ¿No? Y luego tenemos Ya de De construcción Sí que tenemos Unos cuantos más Decoraciones Estilo Paranormal activity Vamos a poder hacer la casa bien Si no Ahora sí Ahora sí Y pone aquí Enciende las velas Y prepara los rituales Para apaciguar A tus convenientes Fantasmales Tus convivientes Fantasmales En los Sims Cuatro fenómenos paranormales Pacto accesorios Huespedes espectrales Siembran el caos En solares encantados Pero los Sims Pueden realizar espiritismos Trabar amistad con Kidri El fantasma Hacerse investigadores Paranormales Esa carrera es guay Y restablecer el orden Vive con seres Fantasmales Purga tu casa Calma los espíritus Hola Demelfi bonita ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenida No puedo escuchar Pues tu me mosca Llevo tratando De comprar el pack Varios días Si no aparece En mi tienda de Origin Pues comprarlo En nuestro referral De Instangaming Demelfi Que no los puede escuchar En serio no funciona El comando sim Sims Con s No es Ahí está Ahí está Eh darle Suspís No lo hagas Thank you Eh Si no voy a tener Que poner el comando Para moderadores Otra vez También Este también Me la lían Me la lían Ahí tenéis el enlace Demelfi Si lo quieres comprar Aunque no me escuchas Pero bueno Vale Eh Sasa Gracias por el follow Bienvenida Muy buenas Hola X92 Hello A todos los que van llegando A ver A ver A ver A ver Pues si ya te ignora Por Instagram De hecho Instangaming Ha tardado en dar las claves Me he quedado flipando Porque hasta el último momento No nos la ha dado Y seguramente También le estaba dando problemas A Instangaming Con el reparto de las claves Con lo cual Vamos a ver Que pasa Pues estos son los materiales nuevos Fijaos en el iconito Como es Como un fantasma Redondito Vale Características del pack de accesorios Vive con seres fantasmales Purga tu casa Y calma Los espíritus Un pack de accesorios Chauridillos Vale Son accesorios No es una expansión Muy grande Esto En un rato Lo vemos todo Vale Ok Chicos Vamos al barrio He quitado la música Por el de MSA No me fío un carajo Así que Yo canto si hace falta Vale Esta es la partida En la que Tenemos Algunos Chocobos ya En el barrio Vale En esta casa Tenemos A Clites A Dreamer A Sosec Y a Perfume Vale Así que Estos Cuatro Chocobos Ya están en el barrio Con la familia Chocobo Número 1 Vamos a hacer Ahora Otra familia Para jugar En la casa encantada Vamos a jugar con ellos En la casa encantada Sí, sí A ver Que creo que la ha puesto Espera A mí La he puesto La casa encantada La he puesto En 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 Winderbolt Creo Cuando tú instalas el pack Te pide Al iniciarlo Que Donde Pones la casa encantada Y la he puesto Justo Aquí Que espero que esté bien colocada Vale Les voy a enseñar Un poquito Porque Resulta que Era esa la casa Winderbolt La he puesto Hola Sani Buenas ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Todo bien? Pues Te inventan Te inventas Me invento yo la música Claro Ahí Muchas gracias Morca Mi niño Eh Iván El 25 de mayo 2021 Sale el Biomutam Maravilloso Maravilloso Buenas tardes ¿Qué tal? Bienvenido Kubit Muchas gracias Por ese resub Pero bueno Lumes de arriba Chocobos Maravilloso Maravilloso Bu de Kubit Llegó Kubit Que ayer Ayer Ya estaba encendido Con los chistes Los chistes En los sims Maravilloso O sea Ahí vamos Esa pluma Esa es la casa En la que van a vivir Los Esta es la casa Encantada ¿Vale? Hay que poner Cuando tú pones Una casa Tienes que poner Que es una Es una Residencial Fantasmagórico Es una casa Encantada Residencial Aquí ¿Vale? Poner esto ¿Ok? Lo he puesto ¿No? Casa encantada Residencial De hecho Quería leer Lo que ponía A ver ¿Qué pone? Este lugar Tiene algo Especial Aunque Vivir en una casa Encantada Añade un poco Más de riesgo También tiene sus Recompensas Eso sí Te advertimos De que las cosas Se van a poner Muy raras Buena suerte ¿Vale? Tenemos que poner Que es una casa Residencial Y además Ya que estamos Vamos a añadirle Algunos rasgos Que nos puedan ayudar Un poquito ¿No? En los En los sims O lo contrario Ponerlo peor No hombre Peor No No O sí Podemos hacer que sea Un lugar maldito También Y ya lo ponemos Todo peor Bueno Por lo pronto No lo voy a poner Para que podamos Diferenciar las cosas Del pack De las otras Así que voy a poner Cosas básicas De entrada ¿Vale? Vamos a poner Vamos a poner Que hay amor En esta casa A ver Amor en esta casa Vamos a tener A ver Expercicio No Voy a poner Buena cocina Por ejemplo Y fíjate que tenemos La de espeluznante Por algún motivo Inexplicable Este salón La trae Fantasmas errantes ¿Vale? Este Este estaba Ya de antes O sea Esto no lo voy a añadir Porque quiero ver Cómo es el pack Tal cual Sin estas cosas ¿Vale? Estos son viejos Por ejemplo Pero ya Lo podrías añadir Al ambiente Y ya sería Más reto ¿No? Porque esto Si creas que no Añade más reto Al tema Y vamos a poner Algo sencillo No sé Ambiente agradable Por ejemplo Algo sencillito De la casa ¿Vale? Vale Estas son las características Del local Por Tener una casa Encantada Vamos a tener esto ¿Vale? Ayuda fantasmal Conoce a Guidry El fantasma Es un tipo encantador Espectros Apariciones flotantes Deambulan por la noche Pueden ser Desde amistosas Hasta hostiles Tesoro encantado Los espectros Llevan encima Toda clase de extraños Objetos valiosos Actividad paranormal Aquí suelen pasar Cosas raras Sobre todo por la noche Tus sims Se darán cuenta Seguro Objetos malditos En tu casa Aparecen objetos extraños De vez en cuando Mantén los ojos Bien abiertos Eso está vivo Intenta llevarte bien Con los entes De la casa Coraje Por cada noche superada Se reciben puntos De la tienda de recompensa Ostras Que tenemos que esperar Las noches en nuestra casa O sea que va a ser jodido Cuidado Cuidado Porque Madre mía Admisión de aspirantes A investigadores Dedícate a la investigación Paranormal Con la ayuda De Guidry Y por último Aquí pone Va a porté No sé si hay morir A alguien en este En este intento O qué Todo puede pasar Pero Como ven Esta va a ser la casa Que tiene dos habitaciones Vamos a asegurarnos Para que uno duerma aquí Por si acaso Así que van a haber Dos chocobos privilegiados Aquí En esta casa Encantada Hoy Vamos a A A A Hacer Vamos a hacer Un sorteo Es un Worcester Os juro que esto es Para flipar Le venía a quejarme De pronto aparece Para comprarlo Pues disfruta Del juego De Melfi Si hubieses usado Mi referral Me hubieses ayudado Un montón Y Te dejábamos quejarte gratis Aquí La 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 Es broma Eh Agua sucia Qué emoción Sorteo Sorteo Sí Sorteo Sorteo Chicos Vale O no vale Vale A ver Esos RTs Chocobos Nos ha hecho RT Vasily Hatsu Paula Tato Dragos Brian Musa Ferfi Vitoya Francisco Javier Vanil Morkan Martinkiller Mata Zombie Ambe Alex Elin Tekken Dalasus Pili Y Clites Oh Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Lechocobos Pues vamos a ver Quienes son los ganadores Para participar Es que hay que poner esta música al fondo Sí, sí Esto es así A ver Vamos a preparar esto por aquí A ver Esos RTs Que van llegando Chocobos Chocobos Suerte a todos Actualizamos por aquí A ver A ver que os leo chicos Eh Si alguien no le he podido leer algo Cualquier cosa Que me lo repita ¿Vale? Estoy haciendo 20.000 cosas aquí Y pues Se me pierde todo Recuerden mencionarme en el chat Taggearme ¿Vale? Si van a preguntarme a mí Porque a veces hablan Entre los chocobos Y no me entero ¿Vale? Chocobos Los ganadores del sorteo Son Morkan Y Demelfi Van a ser los dos sims Que Con los que vamos a jugar hoy aquí Demelfi Te ha tocado Te ha tocado Y tenemos a Musa De suplente Guapa Hermosa Ella va a ser la suplenta Así que Si tenemos un hijo Pues Es Musa Es Musa ¿Vale? Así que Vamos a salir Gracias chicos Por esos RT Gracias Espero no morir Pensé que el sorteo Era por el chat No es Es por Twitter Por los RT Que me han hecho Los chocobitos Los 20 chocobitos Que me han retuiteado Ajá Muchas gracias De verdad Por esos RT Chicos Vale Pues vamos a crear Primero La familia A ver Crear nueva unidad doméstica De todos modos Creo que vamos a No sé si Demelfi Se va a ir Porque Demelfi No creo que se vaya A quedar con nosotros Para el tema de dados Como ha salido Morkan Lo que voy a hacer Es reemplazar a Demelfi Musa ¿Tú juegas? ¿Tú juegas con nosotros A los Sims? ¿O también vas a estar lurking En este juego? Para si no reemplazarlo Sé que Morkan Si va a jugar con nosotros Pero Por ejemplo Demelfi Yo creo que ya no está Y ni me va a contestar Así que Igual la reemplazamos Los que no estén No Porque yo quiero jugar Con gente que vaya a estar hoy Con nosotros Con su Sim Vamos a rerolear Que yo creo que Demelfi Ha venido a decir A decir que Que no podía comprar el juego Y ya está Yo creo que Si ya se lo ha comprado Se irá a jugar seguramente Musa A ver Vamos a reemplazar Motivo No está No está Demelfi Y me dona Un pequeño granito de arena Pero nena Pero niña Muchísimas gracias Por esa donación Pero bueno Demelfi No hacía falta La madre que la parió ¿Y eso qué significa? Te vas a ir a jugar A las sombras Gracias Gracias por el Lur Pedro Muchísimas gracias Se manifestó con 10 euros En mi mano Eso ha sido paranormal Total Demelfi ¿Quieres que juguemos Con tu Sim O te hacemos RT? Reroleamos tu Sim Demelfi Muchísimas gracias Es que no sé Si te vas a quedar aquí Con nosotros O te vas a ir a jugar Si no poner a otro Chocobito Que esté más activo Por aquí Si quieres Que tú estás Liadilla Yo creo Eso Me imagino que No, no Es que ella no nos está escuchando Dijo que no nos escucha Ven, nos tiene bajito No, no se preocupen La eliminamos del sorteo Musa ¿Tú vas a estar con nosotras? Con nosotros Musa ¿Tú te animas? Estás Has ganado el sorteo Musa Voy a jugar El pack de Fenómenos paranormales En una casa paranormal ¿Vale? Con dos Sims Que son suscriptores Uno es Morkan Y otro Has sido tú Te ha tocado a ti Con el moderador Musa Musa ¿Vas a estar por aquí En estas orillas De streaming De Sims? Sí Estás en el trabajo Pero bueno Vale, pues no pasa nada Hacemos re-roll Está trabajando No pasa nada Hacemos re-roll Y ponemos a otro Chocobot No te preocupes Que alguno sale Tú no te preocupas En trabajo Siguiente Brian Brian no creo ni que esté en el chat No es alguien que escriba en el chat Brian Me nos va a tocar Vitoya Estoy viendo a Vitoya ahí debajo Brian no creo que esté Es lurker Ese quién es Pues un lurker Es alguien que no creo que escriba en el chat Soy yo Mentira No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú, canario La verdad es que soy Brian ¿En serio eres Brian? ¿Estás de coña? ¿En serio eres Brian? ¿En serio? Vale ¿Quieres participar? Siendo el sim O hacemos re-roll Y le tocaría a Vitoya O se lo dejas a Vitoya Amor que siempre le toca Se pueden crear familias o casas Para que utilices en tus partidas Aunque tampoco sé Cada cuánto juegas a los hijos Sí, Arantxa Sí, sí, sí Hola, Raxx Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas A ver Vitoya siempre tú ¿Te quedas tú, canario? A Vitoya mejor Vale A Vitoya Le vamos a poner aquí A Vitoya Vitoya, ¿tú te quedas? Vitoya, ¿tú juegas con nosotros? Vitoya y Morcan Sería la familia ¿Te animas a jugar con nosotros? Bueno, perfecto Ya tenemos a la parejita Que tenemos que hacer hoy ¿Vale? Hola, me llamo Vamos a empezar por Morcan Morcan Chocobo Chocobo Terror Me cabe entero Chocobo Terror ¿Tienes apellidos? Los apellidos Leticia, eres el felfo lo bonita Bienvenida, muy buenas Ahí está, chicos Eres tú la siguiente Me tocaba venir la siguiente No se preocupen Porque el siguiente Será el hijo ¿Vale? Vanil va a ser el hijo Si tienen hijos ¿Vale? Así que recuerden Que Vanil es la siguiente Hijo o hija Lo que tú quieras Y... Y a ver, Morcan Un chico Te hacemos un sin masculino ¿No? ¿Y tú quieres ser una chica, Vitoya? Yo quiero ser una perra Ah, pues también Vale Ok Pues si llegamos a tener una perra Te ponemos a ti Westergaze Pasa a ver que son chocobos Pero... Westergaze Pero lo vamos a poner así Como la familia especial Yo lo veo Westergaze Me cuesta escribirlo, eh Westergaze A ver si voy a escribir Diferente el de El de Vitoya Ok Pedro, muchas gracias Que vaya muy bien Estudiando Después más tarde estará en el fasmo Si quieres relajarte un poquito De los estudios Muchas gracias, Terror A bienvenida A bienvenida al streaming A ver Te lo inventaste tú, nena Es verdad No sé ni cómo lo dije Vale Ok Westergaze Muchas gracias Perfecto Sin problema No te preocupes, de verdad Te lo agradezco un montón Que vaya muy bien la reunión, por cierto Una perra en la cama ¿Mi toalla tequeño? Espero que me tragan tu un vanil Vale A ver Vamos a seleccionar Hombre, decíamos, ¿no? Se supone que ahora tenemos un nuevo botón De rolear, ¿vale? Que es este de aquí Que podemos elegir algo al azar de la galería Tira dados Morca Exclamación dados Para ver cuál es tu sin Si este no funciona Tiramos del otro dado, ¿vale? Pero voy a probar primero con este A ver si sale lo que yo quiero No sé si me voy a buscar Yo creo que sí A ver, tira dados ¿Dos? ¡Qué poquito! Vale El segundo Va a ser Morca ¿Vale? Y esto es El nuevo botón Que pusieron En los últimos recientes parches En el que Random De forma random Te coges un sim de la galería ¿Vale? Do 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 ¿Qué tal, Leticia? Muy bien Disfrutad aquí en la compañera de los chocos ¿Preparados? ¡Hola, Sever! Buenas tardes Uno ¿Y por qué sale una mujer? Y dos Casi tiró el café Sin del renacimiento Haz del aprendizaje Paranoico Bibliófilo Y bueno Este es el sim de Morcan Chicos Un señor Es un truán Es un señor Aquí está en la edad adulta Pero lo voy a poner en la edad joven Para que tengamos más change ¿Vale? Le vamos a poner el nombre Que se ha cambiado Morcan 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 Este es el nombre de la galería Del sim de la galería Y ya no lo voy a tocar nada más Esta misma personalidad Y esta misma tal Y ya está ya Lo dejamos Eh Oh, maravilloso Kubit Muchas gracias Recuerden que pueden comprar Este pack de accesorios En Instagaming Que yo lo he comprado por ahí A ocho y pico Es una fantasía Exclamación Sims Morcan Ahí está Ahí lo ha puesto ¿Vale? Ahí tienen el referán Tiene las mismas canas Sí Sí, tiene las mismas canas Pero qué mirada más sensual trae Es un poco achinado Tiene un poco cara de chino Pero las gafas de Harry Potter Le disimulan un poco el asunto Vale El siguiente sim Va a ser el de Vitoya Añadir sim ¿Cómo sim? Vale, Vitoya Tira, tira dados A mí me pone ¿Es guapo? Es guapo A ti te pone Te tienen pelado Chulo, eh Cuatro Vale, Vitoya Vamos a contar solo Las chicas que salgan ¿Vale? Porque me parece a mí Que si al cuarto No sale una chica Le seguiré dando Hasta la siguiente chica ¿Vale? Por si en la galería También salen hombres ¿Vale? Entonces yo Tiraré cuatro dados Y si al cuarto dado Me sale una chica Le vuelvo a dar Hasta la siguiente O sea, me sale un chico Perdón Le doy hasta la siguiente chica Porque tú quieres chica ¿No? Somos chica Vitoya, venga Vamos a ver Uno Dos Tres Y cuatro Salió un hombre Así que le voy a dar De nuevo hasta que salga Una chica ¿Vale? La siguiente chica Que salga Eres tú Esto no es una chica Vitoya Ella morena Ella morena Vitoya Vitoya Westergeist Aquí está Vitoya Ojos verdes Morena ¿Pegan o no pegan Esta pareja? Me encanta Vale, Vitoya El ordenador A Morkan le va a tener Que tocar Estar en casa Yo creo Y Vitoya Puede ser muchas cosas Puede trabajar en la ciencia Porque es genio Puede ser policía O cazar fantasmas Ya que es tan valiente Y sobre todo Cocinar Ser cocinera Hola, Reinhard ¿Qué tal? Bienvenido Buenas Vale La vamos a hacer Juventud Vamos a poner En juventud Y Y ya está todo Y le vamos a dar el visto Ya Ya está Ya está todo No le voy a animar La ropa La que tengan puesta Pues esa Los Westergates Ahí están Ahí están Ellos Westergates Tienen que sobrevivir A la casa del terror Vamos allá Es el prelurquito Eda ¿Pasa que el fantasma Hay que ser cura? No Esta es Esta es la casa Nueva Instalada Que hemos puesto Que es de terror ¿Vale? Que te viene con El juego Tipo el solar Encantado Que no puedo Ah, que no tienen dinero Vaya Espera ¿Dónde está el truco De comprar la casa? No me acuerdo No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Vamos pa' dentro Vamos pa' dentro Let's go Aquí tenemos la familia Es que valía 80.000 la casa La que te ponen por defecto En el DLC Hola 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 Vale Vamos a poner a Vitoya En esta cama Vamos a asignarle esta cama Por ahora Duérmense No sé No sabemos Que va a pasar Entre ellos A lo mejor No pueden estar juntos A lo mejor no Y de paso Voy a darle un vistazo Al tema del juego ¿Qué tal está la autonomía? Está todo máximo Ok El tiempo Está puesto A 20 días Está todo activado Supone Si está marcada Los sims No adquirirán fama Ay La de esta no me Si se desactiva La opción La otra Estará disponible Solo para el usuario Los planes de acción Del barrio Paran de influir Al medio ambiente Si por favor Está funcionando Es que había un bug Más allá Que no me dejaba A quitar esto Quedaba un porculo La verdad Va a ser grande Vamos a guardar la partida A ver Que os leo Que Ey Seclunet Hola Gracias por el perquito Pues pega mucho Esto sin para la ambientación Bien maravilloso Y pensar que voy a ser La perra de estos señores Me siento como Somos pobres Endeudados Tenemos 22.000 Que es Está bien para un inicio ¿Vale? De simoleones A ver si podemos con esto Hola castillo ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Ojalá sobre en las casas La mía salió cara Ojalá fuera En monedas sim Quieras de ver las casas Las cosas paranormales Pues sí Pues hay ganas A ver Voy a cambiar aquí de pantalla ¿Qué? Vale Vamos allá Chicos Nada más empezar Veo que tenemos hambre ¿Por qué hay tanta oscuridad? Ojo Vamos a poner la luz automática La luz Empezamos de noche Esto está siendo tenebroso Vale Ahí estamos Ahí estamos Están ahí dentro Están ahí dentro Hay hambre Vamos a hacer que Vito ya cocine Que es buena cocinera ¿Dónde está la cocina? Aquí Vale Vito ya ya va a cocinar Ok chicos No juego Ellos solo se manifiestan Y ya está Gracias por el follow Bienvenido Aquí están pasando cosas ya Ya están pasando cosas Ella automática Autónoma Única Exclusiva Vito ya Ella está feliz Tiene estrellitas Porque le gusta cocinar Ahí llega Morkan a la casa Hola Soy tu nuevo compañero de piso Y abro la nevera Que soy un bestia Sí Es que me van los libros Pero mira Cada uno se ha hecho Cada uno se ha hecho Lo que le da la gana Maravilloso Vamos a hacer que se lo coma Se ha hecho un plato Para ella sola Vito ya Maravilloso Está muy bien Morkan creo que lo va a tener Más difícil Vito ya no ha querido Ni dirigirle la palabra No le ha hecho un plato De comida Empezamos mal Empezamos un poco Un poco jodido esto Bueno Ella se ha hecho un plato De Macarrones con queso No está mal Y Morkan Está tirando de ensalada Por lo que estoy viendo Esta Le huele a lechuga ¿Qué tal? Huele bien Le huele a lechuga Espera que Tengo una vibración Tope de vibración Y efectivamente Se ha hecho un bol De ensalada a la huerta Que maravilla El bol Ya va siendo hora De que se conozcan ¿No? Bueno ahora no parece Que hay nada paranormal Pero todo De hecho Tenemos que ir pensando En encontrar empleos Aunque Este sim Ya es policía Y este Este no tiene ningún empleo Vamos a cambiarle El empleo A Vito ya Que por defecto Estaba puesto Policía Se la vamos a cambiar Porque se supone Que tenemos La posibilidad De ser No sé qué Paranormales Pero no sé Si está como empleo O qué Así que vamos a ver Si está como empleo O qué va a pasar Si no le dijo El que tiene Y eso Vale ¿Algún día Pondrán más Profesiones activas? Por favor Gracias Estoy deseándolo Y tal A ver Se han puesto una Trabajadora autónoma Artista digital Fotógrafo Investigadora paranormal O sea que está puesto Como autónomo Lo de investigador paranormal ¿Vale? Así que los dos Tendrán que ser autónomos Morcar para ser escritor Y Vito ya la vamos a hacer La investigadora paranormal Morcán será el que Escriba libros Para poder Por si algo sale mal En la investigación paranormal Va a ser maravilloso Así que Vito ya va a ser Autónoma Suerte con los pagos Vito ya Qué paredes más bonitas Llevan años Sin meter una profesión activa Deberían 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 Haciendo la comida saludable Como la vida real Aceptar Vito ya Autónoma Seleccionar agencia Para unirte a esta agencia Necesitas una licencia De investigación paranormal Habla con Guidry En una casa encantada Residencial Para saber más También puedes comprar La licencia En la tienda de recompensas Vale Todavía no puede ser Vito ya No puede ser No puede ser Necesita una licencia Para cazar fantasmas ¿Qué dices? Hostia Tenemos que hablar Con el tal Guidry Ese Se supone En una casa encantada Pero es que La casa encantada Es esta Tenemos que hacer Más casas encantadas A lo mejor por el barrio Porque si el señor Este no aparece ¿Dónde está El Guidry este? Habla con Guidry En una casa encantada Guidry Manifiéstate A lo mejor Se tiene que manifestar Es que No podemos seleccionar Una agencia Vamos a dejarla Sin trabajo Por ahora Entonces Y a Morkan Si que lo vamos a hacer Autónomo De escritor ¿No? ¿Saldrá solo cuando Con el tiempo? Si me imagino Vamos a ver Si me sale El Guidry este De pronto ya estamos Preparados Ok Pues a ver Que sale por aquí La primera noche Bien ¿No? Todo tranquilo Por aquí Deberían de ir A dormir Pronto Y tú ya se aburre He cogido un libro De la chimenea Morkan se ha ido A lavar los platos Ellos haciendo sus cosas Y ahora Vamos a elegir La profesión A Morkan Vale Autónomo Trabajador Autónomo Pues autónomo Hay que comprar Licencia Vale Y Morkan Va a ser Esto me recuerda Al string deck Esto es el dibujo Es que me recuerda Al string deck Muchísimo Vale Gremio de escritores Autónomos Ahí vamos Soy escritor Consultar trabajos Busco a alguien Que me ayude A escribir Una colección De cuentos Para acostar A los niños Que sea extravagante Y que adore A los peques Vale Hay que escribir Un libro Entonces De estos ¿Qué escribimos? A ver el dinero Vamos a empezar Con esto Que son Una lista Son como más Fecha límite 145 Escritura de nivel 1 Estos de nivel 1 Son los que tendría Que empezar a ser ¿No? Buscamos al próximo Escritor de las Vale Voy a ponerlo De las listas Una cosa Que no hemos mirado ¿Tenemos ordenador En esta casa? Tenemos libros No hay ordenadores No hay ordenadores No hay ordenadores Tenemos que comprar uno Tenemos que comprar Un ordenador Para que trabaje Morca En más Veo el escritorio Un poco lleno de cosas Hay cosas aquí Este escritorio No se puede usar Pero le podemos Comprar un portátil Que lo usa donde quiera Porque no quiero Tocar nada De la casa todavía Que quiero disfrutarla Tal y cual La hicieron los creadores Del pack Así que Que estoy buscando Que me lío Ok No se si habrá Algo nuevo Veo Veo cositas nuevas Por aquí Veo cositas nuevas Que maravilla Luego Luego las miramos Todas Vale Vamos a comprar El ordenador Portátil El más caro 4.000 Da igual Es para trabajar Estoy viendo ya Una bola aquí De arriba De Ver si se podrá usar Yo que no lo puedo colocar En ninguna mesa Que están todas las mesas ocupadas Y aquí no lo puedo poner Pero en ningún De colocarse En objetos concretos En una mesa No tengo ni una mesa Para colocar esto En serio ¿Qué es eso? Fuck Solo colocado En el suelo Voy a tener que tocar El libro ese Pero que dice Ya vamos a poner Una mesa Una mesa random Ya vamos a poner Una mesa random Por ahí Aquí mismo Ponemos una mesa Y el ordenador EA ¿Y por qué hago esto? Porque se supone Que el ordenador Se lo puedo asignar A él Ajustes de seguridad Bloquear ordenador Bloquear ordenador Para todos Menos morcam Él es el único Que va a usar Este portátil Se lo voy a guardar En el inventario Para que lo use Donde le dé la gana Y voy a borrar La mesa Ok A ver Utilizar portátil A ver Donde lo puedes usar Porque está la casa Un poco petada De cosas No puede No puede en ningún sitio No puede ser Ningún sitio En serio ¿Qué dices? Ni en esta mesa Ostras Vamos a tener que quitar El libro este De este escritorio No quería quitarlo Pero Le Es que me gusta Me gusta A lo mejor es importante No sé ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Es para ver nada más Vale ¿Qué hago con esto? Aquí Tiraron el suelo Ah mira Aquí Lo voy a poner aquí de arriba Algo es algo Bueno Está un poco de toque Pero bueno No miréis Vale Ya tenemos un escritorio Menos mal Él está en la habitación De morca Vale Ahora sí A ver Que hay que trabajar En el libro Autónomos Escribir artículo Venga Está hablando con mi toy O sea que ya se están conociendo Yo no he sido Yo no he sido No son marido y mujer Rax No son marido y mujer Todavía Son amigos Estamos hablando Es un avance Ellos solos Ahora se bromeando El libro está escrito Ya tienes una prueba Más de fantasma sano Que es el juego No es eso Madre mía Tenemos que pagar las cuentas Así que vamos Por 17 mil Y no sé Qué puede pasar aquí Vale Vamos a investigar Un poquito El tema de la casa Empezando por Vitoya Que va a ser la La casa fantasmas Esto No se puede tocar Pero esto sí Y pone Comulcar Habla con los difundos A lo mejor Te imparten algo De sabiduría Bueno Vitoya va a irse A hablar con los muertos Que tiene aquí Una habitación preparada Para la ocasión Parece ser Vale Mientras Morkan Trabaja duramente Está asustado Algo le ha pasado a Morkan Está asustado Morkan se ha asustado Dice miedo a las tormentas Tiene miedo a las tormentas No te creo Yo pensando que era por otra cosa Pensaba que le había asustado Un fantasma O algo Está lloviendo Está haciendo espiritismos Vitoya Atención Ahí estamos Poder la lluvia Espera Vamos a bajar un poquito La lluvia Que creo que la podemos bajar Un poco Sonido de ambiente No pues Verán los efectos No me he esperado Ese radio Ese rayo O sea ¿Qué hace Vitoya? Cuida con la tormenta Umbra La sesión de espiritismo Fíjense aquí chicos Que le está subiendo Diversión E interacción social Es maravilloso esto Está mirando Y tras suya Tú otra vez Cancelar suscripción De cancelar suscripción ¿Qué ha pasado? ¿Cancelar suscripción? No Vitoya No canceles Vitoya No canceles Suscripción ¿Qué pasa? Vitoya Pero bueno No tiene Suscripción Cuidado Cuidado que no la tiene No la hay cancelada Quitas a suscribirse A ver Está enfadada Pone Los fantasmas Son idiotas Pone Puede que esté mejor Fiambre A ver si se nos va a morir Vitoya Y vamos a tener que poner A banir Como segundo Sims Como se muere uno de estos Verás Madre mía Madre mía Hola chispa ¿Qué tal? Para adquirir esa casa Necesitas solo exposiciones O algo específico Cuando tienes Cuando compras el DLC Chispa De fenómenos paranormales Que si ponéis Exclamación Sims Y compráis con mi refera Le estáis ayudando mucho Al streaming ¿Vale? Algún moderador Te pone el enlace Pues una vez Compras el DLC Y lo instalas Una vez Entras al barrio Te pide que Coloques esta casa En donde tú quieras Y ya está Hola Rabbit Gracias por el follow Bienvenido Tenemos visitas Tenemos visitas Vecinos Vamos a Vamos a Invitar a los vecinos Tenemos vecinos Gente Has terminado de escribir Ponle un nombre Para que el cliente La identifique Esto era una lista ¿No? Identificado Voy a abrir A los vecinos Que nos están tocando La puerta Pero bueno Prohibido el paso A Vampiros Tizi Ahí baja Beto ya las escaleras Para abrir a sus vecinos Mientras Morkan Asustado Necesita un poco De diversión Y además Tiene sueño ¿Qué hora es? ¿Solas 10 de la mañana No ha dormido? ¿No puede dormir? ¿No puede dormir Porque tiene insomnio? ¿Porque está asustado? ¿Porque hay tormenta? Y la tormenta No le dejará dormir Vale ¿Qué te parece Si te relajas Con un baño De Burbujas? Vamos a ver Si podemos relajar A Morkan Y Vitoya Se ha ido Al servicio Pues Ya que estás Hecha un pis Ahí han llegado Los vecinos Que nos han traído Los vecinos ¿Eh? Vecino Lucas Gunter Gunter El de Star de Ubali Y no sé ¿Qué son estos? Madre mía La tormenta ¿Qué pasa Con la tormenta? Pero bueno Qué de visitas Gente Es que no han dormido Deberían de dormir A ver ¿Qué le ha pasado a Morka? ¿Qué le ha pasado a Morka? Está cansado O sea Necesita dormir Y el baño Es genial Porque con La última actualización Esto de poner La bañera así En un altillo Y tal Está súper chilo Es que mola mucho Lo que da ahora El diseño De esas casas Porque visitan La gente Cuando está lloviendo Tan fuerte Lo digo yo Que les va a caer Un rayo Y puede pasar Que les caiga Un rayo Y la pifien Qué bonito Es por fuera La casa Chicos Es una cosa Maravillosa Ope La gente Como se lo curra Bueno Los vecinos Han venido A mi casa Para hablar entre ellos Y comerse Lo que han traído ¿Vale? Mientras nosotros Dormimos Y ya estaría A ver Morka ¿Dónde está? Está lavando las manos Necesita dormir Y además Está muy cansado Así que Vamos a ponerlo A dormir Y yo creo que Si podemos jugar A un juego En el ordenador Mejor ¿No? Cuando se levante Por ahora Vamos bien Y lo bueno De ser autónomos Es que podemos Trabajar con Nos de la gana Qué movida De decoración Tiene la casa Quiero que pase Algo paranormal Hola Ember ¿Qué tal? Buenas tardes Porque Hay una A ver Un poquito de Por favor Deja a la pobre Vaya En paz ¿Qué pasa Ember? Bienvenido A ver Supongo que por la noche Pasarán más cosas Hemos pasado la primera noche Porque es que Al empezar la partida Ya era de noche De hecho Barrio Hemos empezado de noche Y han venido las visitas Al día siguiente Y estamos durmiendo de día Para vivir de noche Por lo que estoy viendo Pero sería genial Que no fuera De esa manera A lo mejor Con Vitoya Sí puede vivir Ella de noche Ya que va a ser La cazadora paranormal Pero Morca Puede hacer día Va a ser vida normal Morca Hay vida normal Bueno Estás viciando La vida de Morca Es así ¿Qué pasa? ¿Dónde están los espíritus? Mira los vecinos Están como en su casa Mientras dormimos Sí, eh Pero menos mal Que no tenemos tele Porque si no No la hubieran encendido Y me volviera envuelto loca Qué chulada La decoración Han puesto la pared A tope de cosas Se nota Y han puesto cosas Del pack de accesorios Como este cuadro Este cuadro A lo mejor este Es el Woodry este El cuadro este Podríamos hacer La chimenea Para darle un toque Lo que pasa Es que no sé Si tenemos puesto Detector de humo En la casa Me la voy a jugar Así tal cual Seguramente no haya Pero la vamos a jugar Así Si se quema algo Llamamos a los bomberos Reto Más reto todavía Esta se ha venido Aquí sola ¿Qué le pasa? Esta luz aquí Me están desordenando Todos los libros Mira, eh Destreso A ver Morkan Deja de visear Por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Está asustado Sigue asustado Morkan Por la tormenta ¿O qué? Algo ha pasado Por lo pronto Por lo pronto Es Morkan Que está asustado De la tormenta O sea Es asustadizo ¿Vale? Es un personaje Nos ha salido Un personaje Con una personalidad Paranoica Para un juego Para un DLC De cosas paranormales Así que Morkan Va a estar bastante paranoico Durante todo el tiempo Necesita sociabilizar Un poco Morkan Y ha bajado A hablar con los vecinos Pero se han ido todos Ha sido maravilloso Y me han dejado Todo esto lleno de mierda Y Morkan Tiene unos conejitos Muy monos De zapatillas Mira que bien Los vecinos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buah Tío se asusta Todo el rato Ahora que tiene miedo ¿De qué? ¿De la tormenta todavía? ¿Me va a parar de llover o qué? Que Morkan Está asustado Y no puede con su alma ya Por favor Dejad de asustarme a Morkan Mira de verdad Va a tener hambre Va a tener hambre Y la Vito Ya está durmiendo ¿Qué hacemos? No puede dormir él Vito ya Levántate a ser Digo mira Alma de cántaro Haz algo Va este señor también Vamos a preparar algo No sé Unos tanquitos de pescado ahí Venga Uy mira ella Con su pijama Fashion Que maravilla Vito ya Madre mía El culo que se trae Vito ya La leche ¿Lo has visto? ¿Qué culo le han hecho al Sim? Hostia Chaval Bueno cuidemos ese culo Cuidado 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 Como no cuidemos ese culo ¿Eh? Vamos a tener que poner por aquí Una de estas de correr ¿Eh? Algo No hay En esta casa no hay No quiero tocar nada Ni cambiar nada De esas cosas En verdad Tendríamos que irnos al gimnasio Para ser lo más realista ¿Sabes? Igual te va a crecer el culo Vito ya Porque en este juego Es tan fácil Que te crezca el culo Pero vas a estar guapa Igual ¿Eh? No te preocupes Por eso Te vas a quedar Kardashian Exacto Es una Kardashian Vamos a ver Vale Morgan se ha ido a dormir Mientras Vito ya le prepara la comida Vito ya ha terminado la comida Así que Morgan se levanta Asustado por la tormenta Terror Oh Dios mío Que miedo tengo Es un señor Asustadizo Y ahí Vito ya Comiendo Aprovechando A ver si subimos un poco el social Ahora que coman juntos ¿Cómo corrió tío? Lo vieron El asustado A ver si se va a atragantar Y le va a dar un chungo Es paranoico El Morgan El paranoico Todo el rato ¿Qué pasa? No puede ser Que seas paranoico En una casa De Cosas paranormales De locos Hablad un poco Por favor Que necesitáis Necesitáis sociabilizar Pedir ánimos Ahí venga Ya están hablando Ellos Ahí Oh eh Sospeñoso Mirada sospeñosa De Morgan Me ha matado Uh Todo terrorífico Es que Me está dando miedo Y no me he empezado Con el cierre ¿Pero qué es esto? Y Toya quiere ir a hablar Con Morgan Ella sola Pues vamos a dejar Que lo haga ¿Cómo vas? Dios mío La tormenta Le gustó Le gustó Le gustó A ver si puedo Llevar yo esto A la cocina Uy Lo quería meter En la nevera Estoy loca Ah pues lo he metido En la nevera Creo Hay un plato vacío En la nevera Gente Maravilloso Madre y engardarse ¿Dónde está? Ah no Pues no Pues no Pues vale Mira ya está Ya está Claro Vito ya le da seguridad A Morgan Ella está inspirada Y Morgan Ahora está seguro Bien Bien Vito ya le da seguridad Eso es importante Uy Mirad la amistad Como está La amistad Y los sentimientos Por ahora siguen vacíos No ha ocurrido nada Vale Se compaginan muy bien Le falta un poquito De diversión A Vito ya Y como hacemos La diversión Pues Con cositas paranormales Vamos a realizar Una ceremonia Por ejemplo Se realiza una ceremonia Para hacer que la casa Este un pelín Menos encantada No 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 Yo creo que esté encantada Ten en cuenta Que esta ceremonia Consume la energía De los sims No 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 Percibir totalidad Percibe lo encantado Que está El solar actual Venga Vamos a ver si podemos Percibir encantamientos Vito ya Y Morgan Tú vas al baño Y después Trabajas en algo En algún Trabajo ¿Ese trabajo o qué? Tener aprobación del artículo Ah que te lo tienen que aprobar Espérate Pero si ya lo Ya Fecha límite Este viernes Pero si ya lo hiciste Y ahora que quieres Cancelar trabajo No Obtener la aprobación Dice Si el cliente rechaza El borrador de Morkan Este Podrá usar el ordenador Para editar el contenido Rechazado Una vez realizados los cambios Podrá volver a enviarle El trabajo al cliente Ah que está en mi inventario Para enviárselo Enviar al cliente Ok Aprobado Ah perfecto Me lo ha aprobado Vale 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 pues ya está No os lo ha aprobado No os lo ha aprobado ¿Qué hace con el móvil? Pero nena Espera 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 Vamos a seguir buscando Cosas paranormales Dice Vitolla detecta Una fuerte presencia positiva Los espectros son amistosos En la actividad paranormal Es reducida O sea que la cosa está bien Por la casa Por ahora Ay ¿Qué? Pero Pero loco Dice Dice Muchísimas gracias Ostras Pero bueno Se te ha ido Se te ha ido la mano Dios Muchísimas Mil millones Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Joder Que me quedo corta Que te pasa Se pasa Se pasa un pueblo Dos Tres pueblos Más No sé Todos los pueblos les pasa Es de locos Es de locos Ahí está Vito ya estudiando O sea que la energía es positiva Vamos a hacer un libro para niños Morca, ¿qué tal se te dan los niños? Libro para niños, Morca Autónomos Charlar con el cliente El trabajando Es maravilloso, ¿eh? El trabajo este de Autónomo de escribir libros Es una cosa maravillosa Vito ya detecta una fuerte presencia positiva Por ahora está todo bien Por aquí con los difuntos, ¿no? Vamos a ver si nos dan algo de sabiduría Vamos a hablar con ellos Vito ya Comunícate Comunícate con ellos Hola En un cruel giro del destino Has acabado en una casa encantada Posiblemente por culpa de alguna mente maestra malvada Que controla todas tus acciones ¿Esa soy yo? Intenta aprovechar la situación al máximo Seguro que hay una buena razón para que estés aquí Puedo con esto Te sientes bastante valiente Cualquiermente... ¿Vieron eso? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Vieron eso? O sea ¿Gente, vieron eso? ¿Vieron? ¿No vieron eso? ¿De repente vi a gente sentada en las sillas? ¿O estoy loca? He visto gente sentada en las sillas En plan flashback ¿Ves? Orbes No veo orbes O sea, ve a gente sentada en las sillas alrededor Estoy flipando O a lo mejor fue un rayo He flipado ¿Qué? Hola, soy tu tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat. O al menos eso creo. Está todo un poco difuso en mi vista. Ya no es lo que era, pero cuentas con mi apoyo, colega. ¿Colega? Está enrollado el abuelo, ¿no? Estamos hablando con el tatarabuelo, o sea, what? Hola, señorita Dayamon. Hello. Se vio un miniflash de gente, ¿verdad que sí? Tú también lo viste, Rejor. Es que yo también lo vi, tío. Es que no puede ser. Ajá, ella está insegura de sí misma y todo Dice aquí, charla trivial espectral Yo aquí teniendo una conversación informal con gente muerta Y tú, maravilloso Vito ya es Vale, pues vamos a echar una meadilla Morcan ha terminado la conversación con su señor Pues ahora Morcan escribe el libro que te ha pedido ese señor, ¿vale? Y mientras Vito ya, que se está meando un poco Va a ir al baño Ah, vale, que ese es el libro El libro de Morcan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aterrada ¿Qué era eso? Piel de gallina Vito ya no puede evitar percibir que este lugar está un poco encantado ¿Qué era eso? Vito ya sabía que este lugar estaba encantado Pero hay cosas que son espeluznantes Se miren como se miren ¿Qué ha pasado? Ella iba a mear y no meó No meó al final, ¿verdad? No meó Algo pasó Algo pasó Se le fueron las ganas de mear Fue todo un misterio eso De más caridad justo en el baño Algo le pasó en el baño a Vito ya Se quedó blanca ella Necesita un poco de diversión y descansar un poquito Vito ya ¿De dónde te sacamos a ti la diversión? Ella en teoría Creo que hablando con los fantasmas se divertía, ¿no? ¿Un poco? No sé si le noté yo la diversión ahí Vamos a ver esto Nivel 2 de habilidad de escritura para Morkan Esto me da un poco de diversión ver cosas Cosas en la casa Toda diversión al máximo Podemos leer un libro también La luz, la luz, la luz Gente ¡Eh! ¡Eh! ¿Que está parpeleando la luz? Se cagó Vito ya Claro Te pones a hacer cosas con los Estos paranormales ¿Y qué pasa? Está atacando Está atacando Escándete Vito ya ¿Y ahora qué pasa? ¿Le ha pasado algo a Morkan? ¿Algo le ha pasado a Morkan? Ahora ha sido a Morkan, ¿eh? Aparte sumido a las tormentas Tiene la piel de gamnina Porque está percibiendo cosas también Morkan, ¿eh? Miedo Vito ya lo está pasando fatal La gente que tiene tanto miedo Necesita desahogarse gritando un rato De vez en cuando Intenta que controle su miedo Permaneciendo cerca de una vela Sagrada O escondiéndose un rato bajo las sábanas ¿Una vela sagrada? ¿Tenemos ya una vela sagrada en la casa, chicos? ¿Vamos a buscar una vela sagrada? Creo que no Creo que no La vamos a tener que comprar Imagino Vale Vamos a buscar una vela sagrada, entonces Igual 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 no la podemos comprar todavía También te digo Igual es de estas que se crean Es el momento de mirar Los accesorios que tenemos En el nuevo pack De A ver Aquí Fenómenos paranormales Mostrar todo Ok Aquí no hay velas Vale, esto es lo del artículo Esto Estante de espíritu bohemio Mesa de café Si auxiliar No Velas Velas no hay Todo está en la casa Ya Todo lo Todo lo del pack Está en la casa Supongo que la vela Será de estas que De esas que Que compras La puedes crear También seguro En el esto de las velas Así que Voy a Voy a Comprar con Morkan Voy a ir a comprar Con Morkan Cosas A ver que hay En la tienda A ver Cambiar contraseñas La opción paranoico Cambiar contraseñas Que no me entrenan El ordenador Ellos paranoicos Que me encanta Es maravilloso Unidad doméstica Poner anuncio De compañeros de casa Actividades voluntarias De vacaciones Abandonar En mudarse Adoptar Comprar un establecimiento Comprar una clínica Veterinaria Comprar un restaurante Si Un restaurante Voy a comprar yo Claro Hacer pedido Comprar un solo expansión Comprar semillas de ajo Comprar bocados Para roedores Semillas Cortafuegos Explorar Ploxy Podríamos mirar en Ploxy A ver que hay Vamos a ver que se está Vendiendo en Ploxy Poción de inmortalidad Perdona De hechicería Poción de rejuvenecimiento Con similista poción Restablecerá todos los puntos De ventaja De hechicería Vale Son de hechicería Uy Uy Que nos venden cosas A ser pedido Comprar sorpresas Compramos medicinas Voy a comprar unas medicinas Malitos Cuatro Comprar medicina Pastillas para cordura Gente Uy Casi me voy para la universidad Comprar sorpresas Piezas Libros Cristales Colorantes Auriculares Material de aventura Los auriculares Me vendrían bien Debería de comprar Unos auriculares O dos Voy a comprar auriculares Eh Gracias por el follow Bienvenidos Muy buenas Voy a comprar unos negros Morcan no sobrevive Sobrevive Morcan Y unos auriculares Pa 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 Vale Vale Pues Pues espera Se los voy a dar Estos No me voy a jadárselos Colocar en el mundo Deja Suelta el ordenador ya Está nervioso Ahí ¿Dónde los ha puesto? Están aquí en el suelo ¿Los puede coger Vito ya? ¿Sí? Sí Opa Vito ya Ea Cómprate tú los tuyos Él es que Mientras él trabajaba Mientras él trabajaba Yo estaba pidiéndole más cosas En el portátil Y él estaba haciendo dos cosas a la vez Por lo que veo Qué maravilloso este Están un poco asustados ¿Eh? Hola Valecitas Buenas Medicina para dormir Estaría bien No pues no Pues me ha hecho escribir el libro de nuevo Desde cero Qué raro Ya lo tenía casi casi Lo voy a agarrar hoy ¿Qué más iba a comprar yo? Vale Auriculares otra vez Para Morca Y Y Y Y Y Y ya está Regalos ¿Qué tenemos en regalos? ¿Qué tenemos en regalos? Los libros ¿Esa? Ah, es un juguete Pesina Semillas Plantas Papas Patitos Toma Una rosa Ostras El sin rayo Tú Es peligrosa Vale Pues Ahora sí tenemos Para divertirnos Me pongo los auriculares Usamos música de vato Está asustada No puede No puede ¿Qué le pasa? ¿A dónde va corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha metido a la? ¿Qué ha pasado? Se ha metido a la ducha directamente Vamos a bajarle la música de vato Pone muy intensa Es que lo de los auriculares Mola un montón Para que no les baje tan rápido La Pongo la música de vato Porque es la más La más rápida De Y así mientras están trabajando Hola Hola ¿Qué tal? Muy buenas Vamos para allá Porca Se ha metido directamente A la bañera A ducharse Y tolla Uy uy Espera Está pensando en Porca ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ha ido a hablar con él Ha ido a hablar con él Espera Voy a quitarle la música del todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha visto? Vitoria la está pasando fatal ¿Qué era eso? Vitoria sabía que este lugar Estaba encantado ¿Qué le pasa? ¿Qué ha sido eso? Ya estoy en la cama ¿Hay una predicción? ¿De quién? Hola soy Jin ¿Qué tal? Buenas Pero bueno ¿Y dónde está el Ghibri ese? ¡Cositos verdes! Se va Se va Se va Es como muy bonito El espectro este ¿No? Es lo que acaba de aparecer En la casa Claro Aparecido en la calle Observar espectro Solo un pedacito De tu alma Vuelve a crecer ¿No? Intentar comunicación ¿Le puedes dar tu alma Al fantasma? ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡Ha saludado! Ofrecer alma Ponía Es que es muy mono ¿No? Es como un Casper Uy, se ha cabreado ¡Ah! Uy, me asustó ¡Se fue! Asustada Y el de gallina ¿Qué ha pasado? Me ha asustado Me he cagado De hecho se ha cagado Mira Pitoya se ha cagado Mira que le ha bajado un montón La vejiga ¿Pitoya? ¡Uy, uy! ¡Que está en casa! ¡Eh, eh! ¡Que está en casa! Hacer caquita de pánico Pitoya te has cagado Nena Vamos al baño Rápido Pero que está durmiendo ¡Morkan! Que tienes un ser En tu En tu Hola Hay un cosito aquí ¿Eh? No por nada Pero Hello ¿Le ofrecemos el alma? Está haciendo caquita De 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 Pánico Fica de pánico Morkan está roncando Y no se está dando cuenta De que hay un fantasma Mejor que no se entere Mejor que no se entere Ahí va ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Le damos nuestra alma? ¡Ah! ¡En regalo! Le vamos a dar el alma Le vamos a dar el alma En regalo Atención Que Pitoya Le ha dado un poco De su alma ahí Esto es maravilloso Vamos a ver ¿Qué nos dijo antes? Este espectro Parece bastante amistoso De hecho Puede que hasta Esté intentando ayudarte Todavía no está muy claro Pero es una cucada Es una cucada Chicos Lo dice Lo dice Pitoya ¿Ha aparecido esto aquí? Vender a coleccionista De rarezas Espera Estoy sin plan Ídolo insólito El investigador paranormal Cloud René Aquí encima Aquí en mi cuarto Sí O sea ¿Lo puedo vender y hacer? O sea Puede dar pasta esto, eh Le has dado un pedacito Dice el sim Que vuelva a crecer El alma Vamos a ver Porque el sim Ya tiene sueño Pónerla a dormir Ha ido el fantasma Porque viene de noche Creo Viene de noche Nada más Hemos pasado Y sobrevivido A otra noche más ¿Y todavía tiene Pechadilla? Morca ni se enteró No está teniendo buen sueño, eh En cambio Vamos a ver Qué tal está Morca ¿Por qué? ¿Por qué Morca Está brillando? ¿Por qué está brillando Morca? ¿Orbes? Chicos Hay orbes Hay orbes Pero loco ¿Por qué? ¿Pero qué? Rocío espectral Lo que sea que haya hecho Ese espectro Deja una sensación fenomenal Puede que los espectros No sean tan malos Después de todo El El espectro Ha rociado A Morca Es un rocío bueno Es un espectro bueno El espectro Ha rociado A Morca Una cochino Eso Nos está protegiendo Morca Tiene hambre Tenemos que ver Qué tal está El Ha comenzado El periodo de votación Lo del periodo de votación Que lo saqué Del periodo de votación Pero si no voto Puede salir Catastrófico esto Va a tener que votar Vamos a tener que votar Gente Hay que votar Porque si no Hay que votar Gente Importante Pues si tú Nos estás protegiendo Pero ya sigue ahí No estoy teniendo Una buena noche ¿Qué pasa? ¿Qué? He visto A borrar La acción De barrio Todavía no se ha implantado Ningún De barrio A votar Se ha dicho ¿Para qué me sale Lo de votar Si no me ha dejado? Voto Puntos de influencia ¿Puedo votar algo? Podemos votar algo Amor Paz Amor Las actividades Regratidas Deberían Celebrarse No restringirse Es hora de erradicar El aburrimiento Y dar rienda Suelta a la diversión Vota por este plan De acción Para el barrio Y no solo Podrás divertir En general Sino que Los residentes Tendrán también Influencia Como recompensa Por realizar Actividades Relacionadas Con la comedia Vamos a poner Hay una De salud física Esta La he puesto Tengo puntos Pero bueno He visto algo aquí ¿Qué es esto? Porque hay muñecas ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Me estás contando? Hay un círculo raro Hay muñecas aquí Gente 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 No, ¿eh? Gente ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Y esas muñecas ¿No las puedo cambiar De sitio? A ver si me dejan Poner las No, no puedo Están ahí Ya está, ¿eh? No las puedo cambiar De sitio Están ahí En toda la puerta Y hay un círculo Extraño ahí También, ¿eh? Mira, mira Está tenso Algo no va bien Morkan 7 La presencia De un aura siniestra Saca esta cosa De aquí Podemos sacarla Con ¿Eh? Retirar muñecas Saca esta cosa De aquí Eso también Aumenta ligeramente La sereneta Voy a sacar esta Voy a sacar esta Luego Y este círculo Me pinta De ser algo Raro Hola, sinemura Buenas Bienvenido Aquí está pasando De todo, gente Ella durmiendo ahí ¿Sabía? Ya te levántate Ya sola El Morkan Tengo de comer a esta familia Ya no puede con su alma Triste Dramática Vale, eso no Esto que coño El círculo ese Parece que se Servir almuerzo Ah, mira Ahora Si no lo fregamos Y dejamos Que todo esto Se manifieste aquí ¿Qué pasará? ¿Dónde está El señor ese Con el que tenemos Que hablar Que no aparece? ¿Qué es esto? Estremecedoras Oh, que están saliendo Cosas chungas En mi casa Raíces chungas En el jardín Están saliendo Cosas raras No sé si retirarlo O dejarlo A ver qué pasa Esto es un misterio Igual no podemos Comunicar con el ente A la bitoya Que lo tiras todo ¿Qué estás así? Vamos a ver Morkan ¿Qué estás? ¿Qué estás a trabajar? ¿Esto qué es? Pero Pero Son bonitas Hola, Amixio Buenas Bienvenida Bienvenido El título del libro Me sigue matando Tenemos que ir arriba A la bola A ver Está muy triste Dice Sensación incompleta Lo que se siente Al perder un pedazo de alma No es muy agradable Que digamos Al menos Ese espectro Le habrá dado buen uso ¿No? A cambio nos dio Una estatua Que vale 100 simoleones No está mal O sea Hemos vendido nuestra alma Para conseguir simoleones ¿Qué predicción habéis hecho? ¿Qué predicción habéis hecho? La veo yo ¿Han terminado? ¿La predicción? ¿Acaban juntos Morkan y Vito Ya en los sims? ¿Hoy? ¿Ya se ha ido a duchar? Tenemos que hacer frente a los fantasmas Morgan Fires Hola Vito Ya nos encantaría Que te unieras a los renegados ¿Qué dices? No señorita No Tengo cosas mejores que hacer Tengo cosas mejores que hacer ¿Este libro aquí por qué? ¿Por qué este libro aquí? No sé Me voy a comunicar A ver ¡Vea! Está muy triste Da igual no Pero si ya tiene sueño ¿Pero tú por qué duermes tanto? A ver Es que tenemos que contactar Con el Tenemos la licencia Pero No me va a dejar Ser la licencia esa De este Que dice que está En una casa fantasmal Aquí no está ese señor A lo mejor Tengo que asignar Otra casa No tengo esta A ver Quiero mi licencia Vale Vale Van a terminar Quiero analizar El cliente para su aprobación El cliente está Aprobado Aprobado Nivel 2 ya ¿No? No Esto ya lo está pasando mal No duerme bien No puede dormir Vamos a hablar con el señor Y a redactar Y a comunicarnos Con los difuntos O sea Dice Habla con Guidry Voy a mirar un momento A ver Porque esto de ¿Qué? Es que no sé Es que no sé Nada Todavía Es que dice Para unirte a esta agencia Necesitas una licencia De investigación Paranormal Habla con Guidry En una casa encantada Residencial A ver A ver Más También puedes comprar La licencia En la casa A lo mejor Como estoy viviendo En esta casa No me sale aquí Guidry Porque yo puse Me irá el gestor De mundo Nena Guarda si no hables Bajito Que no te escuchamos Se me fue Se me fue Y hablé bajito Se me fue Se me olvidó A ver Y entonces ¿Qué hago? Vamos a poner Otra casa residencial Por algún sitio ¿Por Goten Hollow Cabe algo? A ver Aquí ya hay casa Podría estar bien Una casa Aquí de terror Seguro que hay alguien Que ya ha hecho A ver Living A ver Challenge Ya Ya están Mira Paranormal activity Este tío Ha hecho No sé ¿Qué ha hecho? ¿Un hotel? De cinco estrellas Se ha hecho un chozo Aquí El colega Se ha hecho un chozo De 30 por 30 Necesito que sea De Solares Tamaño Por 20 Pongo para No La peña Ya se ha hecho Casas ahí A lo Paranormal house Si ya Les habrá dado Tiempo de usarla Voy a colocar Este solar Aquí Y voy a poner Que es una casa Encantada ¿Vale? A ver si sale El Woody Este Está hecha De la galería ¿Vale? Y nos acercamos Ahí a ver Si es No sé Si está Woody Este O yo que sé Hola Flips Buenas ¿Cuánto tiempo? Muy bien ¿Y tú? La construcción Tarda un poco La casa era grande Si Era un poco grande Vale Ahora está aquí ¿Ves? Lugar de maldito Espelumnante Casa encantada Y residencial Pone ¿Vale? Luego yo tengo Una Witherburg Es esta ¿Qué es donde está? No sé Hay que ir a una casa Encantada Para abrir Con el Woody Esto pone aquí Entonces iré a otra Porque a lo mejor En la mía Como yo ya vivo aquí A lo mejor no cuenta No sé Buenas noches Salito ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Vale Entonces Vamos a desplazarnos A esa casa Y a ver ¿Qué hay allí? Le damos un poco De tiempo A que Borgoten Hollow Lugar maldito Voy Voy pa' allá A ver Vamos pa' la casa De esa Pili Buenas noches ¿Qué tal? Bonita Bienvenida Ahora estrenaremos La colección De Fasmofobia Chicos De Dixper No se lo pierdan Que en un ratito Nos tenemos que ir A A Dixper Uy Que fashion Ella Que mona Pero bueno Esta es la casa Aquí no vive nadie Aquí no vive nadie Fuck Que chula eh Pues No sé Está muy guapa eh Joder Aquí no vive nadie Pero yo me puedo bañar En su jacuzzi ¿No? Venga Maravilloso Hola Hola fichas Buenas noches ¿Qué tal Chris? Bienvenido Muy buenas Y ya está Y ahí me divierto yo Yo quiero vivir aquí Porque no vive nadie aquí Mira por la ventana Y ya Ahí está la cocina La ISO La ISO se la curra Mira ya tiene unos packs DLC O sea tiene pues La bola y todo Esta me mola más Que la Pero bueno Yo estoy aprovechando El jacuzzi Eso me servía Para relajarme Y dormir mejor A ver si es verdad Vamos a casa Que es hace de noche A ver qué pasa A ver qué esperamos Por esta noche Mira que se me libera Otra noche gente Vale No sé ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la bola? Eh 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 La bola quiere comunicarse Quiere comunicarse ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Se ha visto una cara ahí? Eso es Ahí hay caras Gente ¿Qué pasa? Alguien quiere comunicarse Chicos Y viene Morkan Atención Ah A coger el libro Venga hasta luego Yo no quiero saber Qué está pasando ahí Nivel 2 de la habilidad Meditación espiritual Alcanzado Vitoya ya puede celebrar Sesiones de espiritismo Con más sims Los espiritismos grupales Ofrecen mayores ventajas El trabajo en equipo Es el mayor ¡Oh! ¡Morkan! ¡Morkan! Vamos a hacer Espiritismo grupal Comulgar con los difuntos Con Morkan Morkan Ven aquí Amo a experimentos Tora Aquí En grupo Eh Mientras tanto Hola Hola Nostalgia Gracias por Por el hurquito Soy muy viejo Hasta luego Se está haciendo Más grande El círculo ¿No? ¿Por qué han abierto los ojos? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh Me ha asustado ¿Eh? ¿Me oyeron eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver ¿Por qué han iniciado Usando dura paranormal Sigue realizando Espiritismo grupal ¡Gidri! ¡Sí! Hola Me llamo Gidri Parece que te vendría Bien algo de ayuda Con todo este tema De la casa encantada Y por suerte Da la casualidad De que soy un experto En la materia Y no te preocupes Soy un espíritu bueno Es el del cuadro Chicos Es el del cuadro Eh Zulzul ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 Dice hola Antes de irte ¿Podrías escribirme A qué sabe el helado? ¿Ha pasado tanto tiempo? Morkan está llorando Atención Morkan Está llorando Malestar melancólico Morkan Solo quería hablar Con los muertos Pero lo único que consiguió Fue tener sentimientos Abrumadores Y Morkan Está llorando Es que es un paranoico No puede No puede dedicarse A lo paranormal Sería horrible Para él O sea Es imposible Morkan ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Haz algo Está sufriendo Morkan Está sufriendo Gente Y el Guidry Está coqueto Yo quiero saber Nada Pero Preguntar Sobre estar muerto Necesito Una licencia Guidry Una licencia Por favor A ver ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? O sea Le estamos diciendo ¿Quién eres? Le preguntamos ¿Quién es? Vamos a preguntarle ¿Quién es? A la romance Con el fantasma Hola Lady ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenida Claude René Duplantier O sea Guidry Claude René Duplantier Guidry Pero puedes llamarme Guidry Soy una especie De experto En temas paranormales Y nunca rechazo La oportunidad De ayudar A quien lo necesita He pasado toda mi existencia Tanto en vida Como la más allá Persiguiendo lo desconocido Avísame si necesitas ayuda Vale Ahora vamos a preguntarle ¿Qué puedes contarme Sobre eso? ¿Qué pasa con los espectros? ¿Qué es la investigación Paranormal? Hola Musa Re bienvenida Vale La búsqueda de lo desconocido Yo mismo fui investigador Paranormal Hace una vida Siempre me han interesado Los entes Que asechan por la noche Hay una organización Que recluta Investigadores paranormales Debidamente acreditados Y todo Si eres capaz De mostrarme tus dotes De medio no espiritual Tal vez pueda conseguirte La acreditación Así que tenemos Que mostrarle a este señor Que Que podemos ¿No? Habrá que ser Está Conocer mejor Ellas y otras dos Con los fantas O sea que Nos puede dar La licencia Este hombre Vale Maravilloso Vale Son las nueve Vamos a dejar Este capítulo De los Sims En este apartado Vamos a dejar